mismo que él. O sea, que aún no he decidido nada. Le pasé la decisión a él. Gustavo Adolfo tiene la última palabra. ¿A él? ¿Puedo convencerlo? Sí, seguro que sí. También obligarlo. Has convertido a tu hijo en un pobre monigote. ¡No le tolero hablar así! Señora, amo a Gustavo Adolfo. Pero desgraciadamente es un pobre diable por culpa tuya. Lo has vuelto tan inofensivo y tan inútil como su pobre padre.